Hijos míos, yo Dios Padre Todopoderoso, me presento ante vosotros para anunciaros una nueva. Voy a hacer un ERE en el cielo. Pedro, lo siento pero estás despedido. A partir de ahora tendremos un videoportero en la puerta que sale mucho más barato. ¿Y a dónde voy a ir yo ahora, con mi edad? Prueba a enviarle un currículum a Satanás, aunque me han dicho que la situación allí es un infierno. A ver, el director comercial, ¿cómo te llamabas? Benedicto XVI, Dios Padre Todopoderoso. Estamos muy disgustados con los resultados de la iglesia. Baja el número de fieles, bajan las vocaciones y solo suben los gastos de representación. Bueno, creo que deberíamos... Porque claro, no puedes conformarte con una oficina normal. Tienes que tener un edificio gigantesco ahí, en pleno centro de Roma. O empiezan a llegar más almas aquí, o te vuelves a la parroquia de tu pueblo. Tú, María, vamos a recortar los gastos de las apariciones marianas. ¿Cómo? Es que cada vez que te apareces nos sale por un pico. Entre los ángeles, la trompetería y las luces... Mira, en vez de arcángeles vamos a contratar querubines, que como son más jóvenes cobran como becarios. Salam Aleikum. Oiga, ¿y usted qué hace aquí? Que este es el cielo de los cristianos. Ya no. Yo he enviado de Alá. Hemos comprado cielo con petrodólares. Es que nuestro paraíso estaba completo y ya no sabíamos dónde meter tanto talibán. ¡Gracias!